Raíces cuadradas Para aprender a hacer bien las raíces cuadradas Para hacerlas rápidas En esto no es sin hacer raíces cuadradas Pero si que sepáis Las raíces cuadradas es de los números Más comunes Por ejemplo, del 1 al 10 no lo voy a poner Porque os sabéis las tablas de multiplicar ¿No? ¿Os sabéis las tablas o no? ¿Os sabéis las tablas de multiplicar o no? Seguro Hay que aprenderse O por lo menos, si te lo sabes Tarda mucho menos Los cuadrados de los primeros números ¿Vale? Entonces, ponen por aquí Por ejemplo Como viene Raíz de 144 No tenéis que pensar ¿Vale? Raíz de 144 es 12 ¿Ok? Para hacerlo rápido Con ejemplos como este Raíz de 36 partido 9 ¿Cuánto vale esa raíz? ¿Cómo? 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 6 partido 3, sí Y 6 partido 3, ¿cuánto es? Yo te pregunto a ver si estás segura o no Yo te veo que no estás segura 6 entre 3 que es 2 ¿Vale? Para saber la raíz de escuadrada Viene muy bien saberse esto Borro Borro Raíces cúbicas Por lo mismo Estaría bien saberse los cubos De todos los números Pero como no podemos llegar Yo llego Este llego Este llego Raíz cúbica de 8 es 2 De 27 es 3 De 64 es 4 por 4 es 16 16 por 4 es 64 Es 4 De 5 es 5 por 5 es 25 125 es 5 Y así No hace falta sabérselo a todas Pero no viene mal Aquí os ponen un ejemplo que es Raíz cúbica de 1000 partido de 8 ¿Cuánto es? Pues raíz cúbica de 1000 es 10 10 Y raíz cúbica de 8 es 2 ¿Vale? Otras raíces Bueno Pongo un ejemplo de otras raíces Raíz cúbica de 16 Raíz cúbica de 16 Pero yo cuando me dan otra raíz Yo miro a B 16 Y viviendo entre 2 Es 2 elevado a 4 Raíz cuarta de 2 elevado a 4 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno Cuando vais entiendo otra cosa Os digo que esto se simplifica con esto Y quedado La raíz la operación opuesta a la potencia Entonces si hago eso Y tiene el mismo exponente Que se puede simplificar ¿Vale? Quillo ¿Qué pasa? Venga a escribir No puedo tirar una hora Pa copiar dos frases nada más Vamos ¿Tú qué estás haciendo? Vente aquí conmigo Vente aquí conmigo Tú verás cómo vas estudiando ¿Qué? Vente aquí conmigo Vente aquí Bueno Os ponen ejemplos como este Voy a hacer los ejemplos que vienen aquí Parcelo ¿Vale? ¡Qué pasa! ¿Vale? Bueno, la raíz de estas es el La raíz de 144 es raíz sexta de 2 elevado a 6 Como acabo de decir, se simplifica y es 2 216, si no sabéis lo que es, tenéis que hacerlo 6 Esto, raíz de 100 es 10 Y de 144 es 12 Ya, 120 Raíz sexta de 1 partido de 64 Vale Raíz cúbica de 64 No puedo separar 4 por 4 es 16, por 4 es 64, 4 Esto, 6 por 6 es 36, por 6 es 116 Ya podría simplificar y poner 2 tercios Y ahora, aquí, raíz cúbica de 1000 es fácil Pero raíz cúbica de... Raíz cúbica de 1000 es 10 Y raíz cúbica de 1375 como no me la saco ¿Qué número será? Puede ser 15, ¿no? La verdad es que no lo sé ¿Cómo lo hago? No, 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 sin calculadora Es que con la calculadora lo hace cualquiera Claro, con la calculadora lo hace la calculadora Sí, es 15 ¿Vale? Pero claro, si lo hace con la calculadora no... No ¿Vale? Venga ¿Qué? ¿Cómo sabe que no?